Entonces el proyecto prevé también usar fondos para la reactivación de obras públicas paralizadas. Claro que el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat tiene que determinar los porcentajes de avance para ver si es posible terminar la obra o si es imposible. Pero bueno, esos elefantes blancos que quedan dando vuelta por el país, la idea es terminarlos. La ley, como decíamos, fue sancionada originalmente en marzo de 2021 y no hubo grieta porque la firmaron Sergio Massa y Cristian Ritondos. La idea es prorrogarla por 90 días y que la FIP en esos 90 días no pierda el tiempo y rápidamente la arreglamente y rápidamente se genere un plan de promoción para que la construcción de viviendas avance, que se aprovechen esos tres meses y que no, que se tarde, que no tenga un proyecto y esos tres meses no votarse.